Lucas 23, la gracia de la cruz El capítulo 23 de Lucas comienza con la escena de Jesús en el juicio. Hay acusaciones, calumnias con relación al maestro. Por ejemplo, se objetó que él impedía el pago de los tributos a César. Todavía recordamos la frase célebre de Jesús sobre este asunto fue Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, dice Mateo 22, 21. Así Pilato, el gobernador romano que lo juzgaba, nada encontró para condenar a Cristo. Entonces lo envió a Herodes. Este era el mismo que anteriormente había rechazado la reprensión divina y quitado la vida de Juan el Bautista. Como si la historia le hubiese permitido a este impío la oportunidad de torcer o modificar el rumbo de su vida a través del encuentro y del testimonio de Jesús como Mesías. Y cuando Juan, que termina muerto en sus manos o por su decisión, había sido el enviado de Dios. Ahora Herodes podría humillarse en arrepentimiento y contricción a los pies del Mesías. Sin embargo, persistió en su camino lejos de Dios. Con sus decisiones, menospreció, escarneció, vistió a Jesús de ropa espléndida, burlándose de él como un supuesto rey y lo envió de nuevo hacia Pilato. De vuelta con Pilato, el destino correcto sería la libertad, porque no habían encontrado nada en que lo pudiera incriminar. Pero el gobernador romano no soportó el peso de la responsabilidad que tenía entre manos y lo compartió con la multitud enardecida. Ellos volvieron a dar voces, crucifícale, crucifícale, los mismos que una semana antes habían gritado, sana, osana. La costumbre en las Pascuas era liberar a un preso, pero la elección cayó sobre Barrabás, un hombre que causó disturbios y homicidios en la región para condenar a Jesús que lo que había realizado en la región eran sanidades y resurrecciones. El texto bíblico deja claro y también repite dos características del malhechor liberado por la multitud, rebeldía y homicidio. ¿Hay una semejanza con algún otro? ¿Son adjetivos que la Biblia atribuye a Satanás? ¿Qué acto descabellado? Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió y lo que ocurre cada día cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Tenemos que elegir entre Dios o Satanás. El Hijo de Dios fue cruelmente torturado con azotes físicos y mentales. Estaba dando vida por las mismas criaturas que en ese momento estaban atentando contra su vida, por los que lo traicionaron, por los que lo traicionarían eligiendo otro Dios en su vida en el futuro. Y mientras los soldados ejecutaban la terrible obra, Jesús oraba por los enemigos. Esa oración de Cristo por sus enemigos abarcaba al mundo, abarcaba a todo pecador que desde el principio del mundo o hasta el fin del tiempo. Sobre todos recae la culpabilidad de la crucifixión del Hijo de Dios. A todos se nos ofrece libremente el perdón. El que quiere puede tener paz con Dios y heredar la vida eterna. Esa es la gracia y el presente del sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cuál es nuestra elección? En el pasado la multitud eligió a Barrabás. Hoy podemos hacer diferente. En lugar de elegir nuestro Barrabás, podemos permitir que Cristo sea el rey de nuestra vida, que Satanás se ha puesto en prisión, que no tenga dominio sobre nosotros. Hoy es el día de reajustar nuestra prioridad, de aceptar la gracia que nos libera y nos transforma. Hoy es el día de la salvación en Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por Jesús que ocupó mi lugar. Gracias por estas enseñanzas de Tu Palabra. que no seamos críticos a la distancia de la falta de valor de Pilato, de la elección de la multitud. Que en nuestro momento de decisión, ahora, nosotros también podamos elegir, pero elegir bien. Elegir por Cristo, elegir Tu gracia. Elegir la salvación, la liberación, el perdón, la restauración. Bendice a nuestros amigos. Que Jesús sea todo para nosotros en este día. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.